Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los Ifiman Sundara. En esta ocasión os traigo la review de los Ifiman Sundara, ya que mi opinión es un auricular muy interesante a tener en cuenta, es de los mejores modelos en el rango de unos 500€ de precio y nos va a dar un sonido muy definido, agradable y a la vez una escena muy creíble. Ahora voy a proceder a hablaros un poquito del diseño y la construcción de estos Sundara. Como veis, quitando estas piezas de plástico, todo el resto del auricular, diadema, la zona de la diadema que entra en contacto con las copas, las propias rejillas del auricular, está todo fabricado en metal, es muy robusto y además, como veis, tenemos aquí unas almohadillas bastante grandes, nos va a caber toda la oreja dentro. Una de las ventajas de estas almohadillas es que, como veis, por fuera, están acabadas en polipiel, pero por dentro, toda la zona que contacta con la oreja es poliéster enteramente. Esto, la ventaja que nos da, es que en verano o en épocas así calurosas, vamos a sudar muy poco con estos auriculares porque la propia zona del poliéster transpira muy bien y, como os comentaba, por arriba tenemos su diadema, que está hecha también en símil de piel. Es plana, esto es muy bueno básicamente porque va a repartir el peso totalmente en la zona superior de nuestra cabeza y va a evitar crear puntos de tensión. Y en su parte inferior, como veis, tendríamos el jack para los conectores que van a las copas que van a ser estéreo en 3,5 milímetros. Como veis, aquí tendríamos el cable que viene incluido con estos Ifiman Sundara. Tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y aquí tendríamos lo que sería su jack de conexión. Comentaros que está acabado en 3,5 milímetros, acodado en L, lo cual es bastante útil si queremos utilizarlo con nuestro reproductor y, además, contaremos con el típico adaptador de 3,5 milímetros a 6,3 milímetros. También comentaros que va bastante reforzado la unión del cable con el propio conector. Lleva una pieza de plástico aquí bastante dura, bastante rígida y a las copas tendremos conector estéreo de 3,5 milímetros también con su indicador de canal, aquí tendríamos el canal derecho y comentaros también que viene bastante reforzado lo que es el conector en su unión con el cable, con lo cual, si en algún momento le damos algún tirón accidental, va a aguantar bastante bien el estrés y nos va a durar durante mucho tiempo. Ahora voy a proceder a ponerme los undara. Como veis, quedan bastante fijos a la cabeza. Comentaros que es un auricular abierto, como veis en la rejilla. La diadema, al ser plana, nos ayuda mucho a lo que es la comodidad, a repartir muy bien el peso en lo que es la parte superior de nuestra cabeza y es unido a las almohadillas, que son bastante grandes, hace que nos roce muy poco la oreja y sea muy cómodo llevar durante muchas horas. En esta ocasión nos encontramos delante de un modelo que tiene una impedancia bastante baja, de solo 37 ohmios, pero la sensibilidad es de 94 decibelios, con lo cual también es un poco baja y vamos a necesitar al menos un amplificador medianamente solvente para poder escucharlo a un volumen adecuado. Es importante comentaros que en el caso de los undara nos encontramos delante de unos auriculares planar magnéticos, con lo cual una de las ventajas que os comenté en un vídeo anterior de este tipo de auriculares es que son muy permisivos con la ecualización. Es decir, si en algún momento nos va a faltar agudo o grave y queremos corregirlo hacia arriba, la distorsión va a entrar muy tarde, es decir, vamos a tener que subir muchísimo, por ejemplo, el grave para notar distorsión y, como os comento, podremos ecualizarlos a nuestro gusto en cualquier momento. En cuanto al apartado sonoro de estos Sifiman Sundara, lo que sorprende más a primera escucha es su buena escena. Tenemos una escena muy amplia, incluso sorprendente para un auricular planar magnético y que posiciona muy bien todos los instrumentos, con lo cual aquellos que escucháis música orquestal, sinfónica, en la que intervienen muchos instrumentos y es muy bueno poder posicionarlos a cada uno en su espacio, es un auricular que os va a sorprender en este aspecto. En cuanto a los agudos de estos Sifiman Sundara, comentaros que nos encontraremos unos agudos que tienen mucho detalle en todo momento, pero también son a su vez relajados, es decir, no van a ser sibilantes en ningún momento y van a ser muy agradables en su escucha. En cuanto a los medios de estos Sundara, es otro de los puntos fuertes del auricular, nos encontramos ante unos medios muy definidos, muy cercanos y a la vez también muy cálidos, con los que no nos va a faltar definición ni incluso en voces femeninas como masculinas o instrumentos como pueden ser guitarras, percusión... En general, vamos a tener unos medios muy a la altura de este tipo de gama de precios y que nos van a hacer disfrutar de nuestra música de manera muy fidedigna y muy agradable al mismo tiempo. En cuanto a los graves, nos encontramos con un grave que tiene bastante buena extensión, muy correcto y con el que vamos a disfrutar de música como el pop, el rock, pero no es tan recomendable con cosas como la electrónica o el hip hop, en el cual siempre echamos un poquito más de falta en la extensión del grave y del subgrave principalmente. También os recomendaría estos Sundara a todos aquellos que hagáis un uso más gaming de los auriculares, es decir, para todos aquellos que jugáis a videojuegos con ellos, comentaros que la escena, como es amplia y posiciona tan bien, vais a poder encontrar de dónde viene en todo momento el enemigo y os va a dar un posicionamiento muy bueno en el espacio. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos al teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!